Conavi realiza arreglos en carretera a San Rafael. Como parte del mantenimiento a las carreteras, el Conavi realiza un trabajo fuerte y millonario en la ruta 317, que comunica Santiago de Puriscal con el distrito de San Rafael. Precisamente en el kilómetro 1, actualmente se encuentra una maquinaria que además de hacer la cuneta, está ampliando la calle y planean hacer un muro de gaviones en un sector donde es frecuente el deslizamiento. Estas mejoras se complementan con el perfilado y lastreado que se ha hecho hasta el sector de Floraria Puriscal, donde realmente da gusto pasar. Aprovechamos también para pedirles a los conductores y vecinos mucha paciencia y cuidado a la hora de transitar por ahí. Se espera que, abonado a estos trabajos y los que realizan Modbit en la ruta Santa Cecilia Junquillo Arriba, estos pasos queden excelentes.